Ya sé que estás pensando, y dices, lo que menos me importa es si está en una mesa. El hombre pensando. Exacto, ponle un traje. Este se está bronceando. Yo tuviera una foto con un traje del baño azul, que es como le hemos dado. Ah, no, bueno, yo tengo unas fotos que, para que te cuente. Pero bueno, el chiste es que...